La mente iluminada, al estar más allá del espacio y el tiempo, puede manifestarse en un infinito número de formas. Una de las más conocidas y más importantes es la de Avalokiteshvara, el Bodhisattva o Buda de la compasión. La palabra Ishvara significa el Señor y Avalokita se traduce usualmente como el que mira hacia abajo. Entonces podemos decir que su nombre significa el Señor que mira los sufrimientos del universo con compasión infinita. Junto con la sabiduría, la compasión es la cualidad más destacada de la mente iluminada. De hecho, son cualidades que no se pueden separar, como las mismas dos caras de una moneda. Así que un Bodhisattva representa el aspecto activo en el mundo de la mente iluminada. Podemos decir que la compasión es el aspecto más poderoso del Bodhisattva. Imaginemos que estamos mirando un cielo azul, infinito en todas las direcciones. Entonces aparece en el cielo un loto blanco, bello y perfecto, de pie. Y en medio de esta bella flor hay una figura muy extraña que inmediatamente nos llama la atención. Estamos fascinados por esta figura cuya cara tiene una expresión de paz y compasión infinita. De hecho, miramos más cuidadosamente y vemos que en realidad tiene varias caras, cada una mirando en una dirección distinta. En ese momento experimentamos un sentimiento de paz muy profunda y todas nuestras preocupaciones y miedos se disuelven. Pareciera que la figura está rodeada por una nube blanca, pero cuando nos acercamos cada vez más, vemos que es un gran número de brazos. Descubrimos que se trata de la figura del Bodhisattva Avalokiteshvara, con once caras y mil brazos. La leyenda del origen de esta forma del Bodhisattva es muy bella. Hace muchísimo tiempo, el Bodhisattva Avalokiteshvara hizo un voto de salvar del sufrimiento a todos los seres sintientes de todo el universo y conducirlos a la iluminación. Además, juró que si en algún momento dudaba, aunque sea por un instante, de ese voto, su cuerpo se cortaría en mil pedazos. Entró así en una meditación muy profunda de compasión, a través de la cual aspiró a dirigir a todos los seres hacia la iluminación por medios sutiles. Cuando salió de esta meditación, descubrió que sólo había ayudado a una parte muy pequeña de los seres sintientes y se sintió tan desalentado que pensó en dejar sus esfuerzos, en abandonar su voto. En ese instante, su cabeza y su cuerpo comenzaron a desmoronarse en pedazos. Y en su agonía, llamó al Buda Amitabha para que le ayudara. Amitabha lo reconstruyó con un nuevo cuerpo, con mil brazos y diez cabezas. Encima de aquellas cabezas, le colocó su propia cabeza. Esta fue la maravillosa historia del Buda de la compasión Avalokiteshvara. Su mantra poderoso y sublime, energético y misterioso, nos invita a la iluminación, al mismo tiempo que nos socorre, nos ayuda y nos lleva con sus mil brazos a través del camino del Samsara hasta alcanzar la felicidad eterna. Su mantra, O Mani Beme Hum. Muchas, muchas gracias por escuchar. O Mani Beme Hum, O Mani Beme Hum. 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 Amén. 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 Amén.